Ok, bueno, ¿cómo están? No sé cómo iniciar este video, la verdad, hace mucho tiempo que no grabo, se siente raro, no voy a decir en este video para nada porque no he subido video, pero esta es una de las razones Y es que, la verdad, desde el video que me hizo mi antes amigo Guille, desde su video del exposing donde me dijo un montón de cosas feas y que yo era hacker y todo eso, pues la verdad que caí en una profunda depresión Y pues no he querido hacer nada, la verdad que me suicidé ya tres veces y ha sido un momento muy duro para mí, la verdad Y hoy día me di cuenta, bueno, hoy día no, pero hace unos días mientras estaba suicidándome otra vez, creo que fue la segunda vez Estaba viendo por el canal de Guille unos videos y me encontré con que él también es un hacker y es un mentiroso Y la verdad que da bastante vergüenza que él me esté acusando de hacker y luego él también haga hacks y peores que los míos incluso O sea, es que no se imaginan que tan mentiroso y estafador es este Guille, la verdad Bueno, ahora vamos a iniciar y es que tengo aquí un video preparado y ven, bueno, ya estoy en el final del video porque estuve viendo el video hace rato para ver que puntos analizar y todo eso Así que bueno, bueno, ok, ya le voy a dar play al video para que lo analicemos juntos y todo y vean lo mentiroso que realmente es Guille Bueno, aquí como ven, ya desde el principio se ve que es un mentiroso total este Guille porque en su foto de perfil y en sus videos pone que es de una forma Cuando en realidad es así y mira, Cuphead, o sea, cuando ha subido Cuphead en su canal, o sea, nunca, ya ven que es un mentiroso Bueno, a ver, mira, vamos a analizar todos los puntos, mira, aquí inicia el... bueno, sí, 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 todo Bueno, aquí como ven, como ven, eso, miren, 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 aquí, acá, esperen, no, ahí no Ahí no, no, un poquito más adelante, ¿dónde era? Miren, aquí tiene uno de vida Ven, y murió, wey, usa hacks para morir falsamente porque ya saben que es un mentiroso y todo eso Y pues no, o sea, muy mal Y bueno, aquí hay otro punto para analizar y era más adelante A ver, esperen, esperen, ¿qué? ¿Qué? O sea, espera Este, este no es el canal de Guille O sea que, espera O sea, ¿me estás diciendo que este no es el canal de Guille? Bueno, ok, continuamos después de esa, esa, esa parte del video Bueno, ahora sí estoy en el canal real de Guille El... bueno, lo otro, no le den importancia a lo otro Pero es solo para que, para probarlo Para probarlo, solamente para ver si estaban bien atentos y eso Para que ahora sí, en realidad, vean lo, lo mentiroso que es Guille Aquí tengo su canal abierto Y si preguntan por qué tengo el YouTube en japonés Es porque, pues porque soy ruso Y por eso lo tengo en japonés Porque, pues, sé chino y hablo fluidamente el francés Así que, bueno, aquí tengo unos videos Como, como hizo Guille en su video Mira, de hecho, aquí está, aquí está su video Voy a, voy, de hecho, es lo primero que voy a hacer Voy a entrar al video Porque, la verdad, mira, tiene dos dislikes O sea, dos personas se dieron cuenta De que está diciendo puras mentiras en este video Y, bueno, yo tengo el like puesto No sé por qué Bueno, ahí está, ahí lo cambié Ahora, tres personas contándome a mí Nos damos cuenta de lo mentiroso que es Guille en este video Porque aquí tengo Aquí como ven esto Ay, no, 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 esto no Este, aquí tengo un video de geometrías Que lo subió hace, creo que una semana No sé Bueno, tampoco es que vea mucho su canal Digo, lo ven unas Mira, siete personas Y, ¿por qué tengo el like? Ve, o sea, me hackea mi cuenta Para que le ponga autolike a sus videos O sea, vieron, ahí está la primer prueba Esa es la primer prueba No, es que, es más Podría cortar el video aquí Y ya quedaría todo listo Pero, bueno, a ver Igualmente vamos a probarlo Para, para que vean Aquí en esta parte de aquí En el segundo En el minuto 34 horas Aquí ven Ahí va Guille Todo, todo bien Pasando el nivel Y todo normal Espera, vieron, vieron, vieron Miren, miren, miren Aquí lo voy a regresar Para que lo vean Acá, ahí Puso pausa Vieron, eso, eso es Ya la prueba definitiva De que hace hacks Porque Es obvio que cuando tú haces hacks Cortas en una parte del video Para luego unir los dos videos Porque son videos diferentes Entonces Y encima Es un Encima este es un easy demon O sea, ni siquiera Ni siquiera es un extreme demon O sea, hackea niveles fáciles Peor no se puede hacer La verdad Y luego, más adelante Bueno, más adelante Se ve otra prueba de hacks Pero Bueno, esta ya Ya es Prueba definitiva Bueno, aquí tengo otros videos Aquí, miren Vieron Como dije en el principio del video Vieron Así es como se pone Guille Y en realidad Era como en el del otro video Pero es que Esa es su cuenta secundaria Entonces Bueno Aquí en el video Ven Básicamente Este Guille Está con Con la figura de Darth Vader Y todo Haciendo taradeses Esto Miren Otra vez Otra vez con el like No O sea, otra vez con el like Lo que pasa aquí en este video Es que este video Lo subió Para distraer a sus suscriptores Para que No se No se den cuenta De que él realmente Es un hacker Y un mentiroso Entonces Hace este tipo de videos Entre medio Para que la gente Se despiste Y digan Ah, si este guille Es muy gracioso Voy a seguir suscrito A su canal O sea Vieron Es que no se puede ser No se puede ser Más descarado Encima Le copia a Windows 8 ¿Quieren saber por qué Le copia a Windows 8? Miren su link Miren el link del video Windows 8 Aquí No Es que no No se puede ser peor O sea ¿Cómo ¿Cómo vas a ser así? ¿Y le vas a copiar a Bill Gates? No O sea Es que Encima de hacker Mentiroso Estafador Es No sé Es que ya ni siquiera Ya ni siquiera sé Cómo describir a esta persona Que No sé por qué Ni siquiera sé por qué Era su amigo La verdad Bueno Aquí Hace este video Hace esto Por 3 minutos Pero pues es que yo La verdad Mi tiempo es muy valioso Miren Espera ¿Qué? ¿Me llegó un mensaje? Bien No 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 Un mensaje de No O sea ¿Vieron? Ya Ya empezó a pedir sus hacks O sea Me está pidiendo hacks Ahí está listo Ya lo puse en su lugar Bueno Básicamente Eso que No puede ser O sea Ve Estoy grabando el video Me habla en medio del video Y Y encima Va y me quiere pedir hacks No O sea Es que no se puede ser peor Bueno Sí Bueno Sigamos con los videos Si no ¿Qué? Otro mensaje Bueno Ya Lo voy a ignorar Y voy a seguir con Con el video Porque si no No voy a terminar nunca Esta madre Me descubriste Vean ¿Vieron? No Es que Ya hasta lo admitió O sea Ya hasta lo admitió No 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 necesitan Otra prueba Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Si les No 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 Nada de terminar el video Aquí Voy a seguir con las otras pruebas Y el video Ya me quedó de 10 minutos Bueno Aquí está otro video Que se llama RIP Que significa Ronaldo Ignacio Paredes Y Y bueno Básicamente Otro like Es que Me 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 hackeó Seguramente me hackeó la cuenta Para suscribirme también a su canal De hecho No me fijé Estoy suscrito al canal de Guille Porque la verdad es que no me fijé Porque si estoy suscrito Es que sí Sí me hackeó la cuenta Porque una vez que descubrí Que él era un entieroso Me desuscribí Y de hecho hasta lo denuncié Miren Estoy suscrito al canal de Guille Me voy a desuscribir Sí Quiero desuscribirme Y encima me pone aquí En otros gamers sexys Así como Como de Ay Sí somos buenos amigos Y No chinga tu madre O sea No 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 Es que no se puede ser peor De hecho ¿Dónde está aquí Para denunciarlo? No 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 Bueno eso Eso lo hago después Pues que Es que mi Mi italiano Está un poco Un poco oxidado Bueno Aquí Estábamos en este video Ya voy a cerrar Esta ventana Aquí está Rip Este video Básicamente Me quiso copiar Me quiso copiar Porque como yo subí El Iwana CD King Dijo Ay voy a Voy a subir yo también Un video Para hacerme el gracioso Y le voy a dar dislike A este video Voy a subir un video Para hacerme el gracioso Y Y Más difícil Para que vean Que yo soy más pro Y miren Uy Miren Esto es básicamente Mi video del CD King De hecho Aquí aparezco O sea Más pruebas Todavía Bueno Básicamente Aquí es una versión Difícil Mira Aquí ya lo tocaron Como 30 mil millones De veces Ahí Ahí Lo tocaron Ahí Ahí Lo tocaron Ahí también Ahí En todo el video Lo tocan O sea Hay una bala Todo el rato Encima del de Kir Es que Ni copiarle Ni copiarme Le sale Ni copiarme Le sale bien Entonces Ah Ahí 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 murió Ahí Le hizo como si Como si hubiera muerto Pero en realidad Aplastó Cube Sí Así como él Me copia También Le voy a copiar Los argumentos De su video Como la edward Aquí Tengo más videos Preparados Porque si no Es que podría decir Un montón de puntos De todos estos videos Pero pues es que No tengo suficiente tiempo Aquí hay otro video El tutorial Que hice Con el otro Like Otro like Ahí Otro dislike Este tutorial Lo hizo conmigo Hace mucho tiempo Cuando todavía Éramos amigos Y cuando todavía No me había dado cuenta De lo mentiroso Que era Y bueno Aquí Lo que me molesta Este video No tiene pruebas Ni nada Bueno si tiene pruebas Mira De hecho Este programa Que ven aquí Mira Lo voy a poner En pantalla completa Para que vean Este programa Este programa Que ven Como si fuera Una foto Y esto Que parece el guiazo Pero no es Es en realidad Un programa Para hacer hacks O sea Es más O sea Lo pueden buscar Lo pueden buscar En google En google Imágenes Vayan Y buscan Hacks A iguanas Que parecen guiazo Y le va a aparecer Ese Justamente Ese programa O sea Ni siquiera Se molestó En cambiarle el icono Y aquí tiene otro Más para hacer hacks Pero este es hacks Con Para hacer hacks De los hacks Entonces bueno Eso ya Es otra Es otra historia Aquí lo que me molesta De este video Es que mira Se pone a explicar Un montón de cosas En el tutorial Como si supiera mucho De Game Maker Y en realidad Yo Es como que Todo esto Es mi video El solo lo estaba comentando Yo estaba haciendo todo eso Y luego ya Este guille Puso La barra de tareas De su computadora Allá abajo Así como de Ay si Yo lo estoy grabando Pero En realidad Yo Me robó el video Me robó todo Me robó todo De este video Bueno eso Es lo único Que quería Decir de este De este video Este ya Ya podemos pasar Al siguiente Aquí Este es el otro punto De que usa hacks Y aparte Ya ni siquiera Usa hacks Solo en los juegos Y en su computadora Usa hacks En su voz Me explico Como que usa hacks En su voz Bueno pues Simplemente Escuchen Escuchen Este video Que es del 2013 Osea Desde hace De hace 5 años Bueno en este video Escuchen su voz Mierda 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 De un juego Que hice yo Es que encima No da crédito Osea Es que ni siquiera Me da crédito Ni siquiera Dice en el principio Este fue un juego Hecho por king Osea Se quiere apropiar De todo Seguro Hasta subió Ya este Este juego En otras páginas Y eso Diciendo que lo hizo El Osea Es que segurísimo Y bueno Aquí escuchen su voz Si es que habla Porque es que ni siquiera Habla Para que Para que no notemos Que usa hacks En su voz Aquí Hay un king Acá Hay un king Acá Escucharon Vieron como su voz Escucha Super aguda A comparación De este video Este se cae Perfecto Se baja Osea Es como que Ni siquiera Hackear Sabe bien Ni siquiera Hace hacks Bien En vez de hacer Hacks al revés Para que su voz Escuche mejor Su voz Escucha peor Se escucha horrible Entonces Ni hackear Sabe bien Gui Osea Retirate Osea Retirate de la vida Es que no se puede Y aquí tengo El último video Que ya Esto es lo último Antes de que termine Este video Porque es que ya La verdad Que ya no quiero saber Nada Mira le doy like A este video También No quiero Ya no quiero saber Nada más De esta persona Ya La verdad Ya me tiene cansado Ya me tiene harto Con sus excusas Y sus videos Exposing Que encima Dice puras mentiras Pero bueno Aquí En el video Justamente en el minuto 69 Aquí En este minuto Este es el primer video Que subió a su canal Por cierto Mira Este video Lo iba a subir A mi otro canal Osea Vieron Es prueba Es otra prueba De que tiene Multicuentas Es otra prueba De que tiene Un montón de cuentas Y con todo Seguro con todas Las cuentas Tiene partner Y se está haciendo Millonario Es ya más millonario Que el Bill Gates Si no Osea Es que todo Encima Se está lucrando De mentirle A sus suscriptores Bueno aquí Ups Perdón por Vieron Es que ni siquiera Le baja el volumen Ni siquiera Le baja el volumen Al video Bueno Lo que íbamos Aquí Miren Exactamente En esta parte Aquí Aquí en esta parte En esta parte No Esperate Aquí no Acá No 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 Justo antes De que lo mata A ver Donde era Acá Ahí No ven algo raro No ven algo raro Aquí en este video No ven algo raro Miren Aquí Lo está tocando Osea Miren Aquí Está tocando La manzana Al kid Aquí Lo está tocando Y no se No se murió Miren 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 Ahí también lo tocó Con el tallo En la garra Y no No murió Osea No murió el kid Es como que Todos los hacks Encima Aquí Vieron aquí En esta parte Hay un triángulo Hay un triángulo Eso significa Que aquí es Illuminati Entonces Todo esto Cobra sentido Eso Es solamente Otro de sus experimentos Para controlar A toda la humanidad Ay Es que ya En serio Ya no No puedo Es que ya Me estoy enojando Y todo Y es que no 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 Osea Si pudiera Le daría Dislike A todos Los videos De Guille Pero no Es que no No puedo hacer eso Pero bueno Como aprendieron Aquí en este video Desuscríbanse De Guille Porque es un mentiroso Es un estafador Y es un hacker Denuncienlo Por abuso Denuncienlo Por Por mentiroso Por estafador Y denle dislike A todos los videos Que puedan Para que ya no haya Personas como él Es que Me da hasta vergüenza A ver si va a ser amigo La verdad Espero que os haya gustado Este video Y Bueno Nos veremos dentro de Unos dos años Más o menos Chao No No